A nombre de todo nuestro equipo de investigaciones y quien les habla con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 24 de mayo del año 2024. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias de mercado, donde al finalizar la jornada no se presenta ningún cambio representativo. Complementamos el informe técnico entregando algunos niveles relevantes, como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe diario anterior. Les damos la bienvenida a nuestro informe técnico diario y en esta ocasión vamos a comenzarlo con el índice MSCI Colcap, que conserva como zona de soporte los 1,390 puntos. Este nivel técnico ya estaría muy cerca a su EMA de 20 días y una resistencia ubicada en los 1,452 puntos. Para este periodo de tiempo continúa el movimiento alcista. La acción de Bancolombia Ordinaria, que conserva como zona de soporte los 34,500 pesos y un nivel de resistencia técnico ubicado en los 37,500 pesos. Este nivel que vemos en esta zona para su marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. La acción del Banco de Bogotá, con una zona de soporte para este periodo de tiempo ubicada en los 27,500 pesos y un nivel de resistencia cercano a los 28,900 pesos. Para este periodo de tiempo conserva un movimiento bajista. La acción de BHI, con una resistencia para este periodo diario ubicada en los 280 pesos y un nivel de soporte técnico demarcado en los 254 pesos. Para este periodo diario continúa un movimiento alcista. La acción de Celsia, que mantiene como resistencia para este marco de tiempo los 4,400 pesos. Este nivel técnico presenta una correlación positiva con su marco semanal y un soporte cercano a niveles de 4,100 pesos. Este último nivel ya estaría ajustado a su EMA de 40 días. Para su periodo diario continúa el movimiento alcista. La acción de Cementos Argos Ordinaria, que mantiene como resistencia los 8,550 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes, y un soporte cercano a los 8,100 pesos. De presentarse la ruptura de este nivel técnico, la siguiente zona estaría ubicada en los 7,700 pesos. Para este marco de tiempo continúa un movimiento bajista. Continuamos con nuestro ejercicio técnico para esta jornada, con la acción de Canacol, que conserva como resistencia los 14,500 pesos. Nivel que hemos señalado en los últimos informes, ante el nivel de soporte técnico, ahora se ha convertido en un nivel de resistencia. En cuanto a su soporte, estaría ubicado en los 12,000 pesos. Este nivel presenta una correlación positiva con su marco de tiempo semanal. Para este periodo de tiempo se mantiene un movimiento bajista. La acción de Corfí Colombiana Ordinaria, donde la oferta vuelve a retomar el control. Su soporte para este periodo estaría ubicado en los 15,200 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 16,400 pesos. Para este periodo diario continúa con un movimiento alcista. La acción de Ecopetrol, que mantiene su zona de soporte ubicada en los 2,230 pesos, nivel que resaltábamos en el último informe, y una resistencia ubicada en los 2,365 pesos. Para este marco de tiempo continúa un movimiento alcista. Continuamos con el Grupo Energía Bogotá, que mantiene como resistencia en este periodo los 2,650 pesos, la parte superior de este nivel, y un soporte cercano a los 2,430 pesos. Ya muy cerca a su EMA de 40 días. Para este periodo de tiempo, conserva un movimiento alcista. La acción del Grupo Bolívar, con un soporte para este periodo diario ubicado en los 64,000 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes, y mantiene como resistencia los 67,800 pesos. Para este marco de tiempo, continúa con un movimiento alcista. La acción del Grupo Argos Ordinaria, que continúa presentando como zona de resistencia los 16,600 pesos, en esta última jornada del activo presenta una fuerte volatilidad, y mantiene como soporte niveles de 16,000 pesos. Reiteramos nuevamente que la acción estaría tratando de configurar una formación triangular ascendente, pero para que esta figura tome relevancia técnica, debería ubicarse en niveles superiores a su zona de resistencia, y en la medida de lo posible, con un incremento en el volumen de transacciones. Reiteramos, para su marco de tiempo diario, continúa un movimiento alcista. La acción del Grupo Argos Ordinaria, donde el índice de fuerza relativa continúa buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa, como hemos resaltado en los últimos informes, su soporte estaría ubicado en niveles de 36,000 pesos, esta congestión que vemos en esta zona, y una resistencia que se conserva en los 42,000 pesos. Para este periodo de tiempo, se mantiene un movimiento alcista. La acción de Éxito, con una resistencia para este marco de tiempo ubicada en niveles de 2,300 pesos, ya muy cerca a su bema de 40 días, y un soporte demarcado en los 2,200 pesos. Para su marco de tiempo diario, se mantiene un movimiento bajista. La acción de ISA, con un soporte técnico ubicado en los 18,000 pesos, está con gestión que vemos en este nivel, y mantiene como resistencia los 19,200 pesos. El activo estaría tratando de configurar nuevamente máximos y mínimos menores, pero para que esta secuencia técnica tome relevancia, debería ubicarse en niveles inferiores a su zona de soporte. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. La acción de Mineros, que conserva como zona de soporte los 3,000 pesos, nivel que hemos resaltado en los últimos informes, y una resistencia que permanece en los 3,380 pesos. Algunas herramientas, como el índice de oferta relativa, estarían buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa en este periodo de tiempo. En su marco de tiempo diario, la tendencia permanece alcista. La acción del Grupo Nutresa, donde la demanda permanece en control, y conserva como nivel de soporte técnico los 32,000 pesos. Nivel que hemos detallado en los últimos informes. En cuanto a su zona de resistencia, estaría ubicada en los 36,000 pesos. Ya muy cerca a su EMA de 20 y 40 periodos. Para este marco de tiempo, continúa un movimiento bajista. Índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobreventa en este marco de tiempo. La acción de PI, donde la demanda permanece en control, su soporte en este marco de tiempo estaría ubicado en los 70,000 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia, se convertiría ahora en su zona de soporte técnico. Y como la acción cierra nuevamente en máximos históricos, aún no cuenta con niveles de resistencia para este periodo. En su marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. La acción de Preferencia Laval, sin cambios en su panorama técnico, mantiene la resistencia ubicada en los 480 pesos, la cual estaría ajustada a su promedio móvil de 200 días y un soporte cercano a los 450 pesos. Para este periodo diario, continúa un movimiento lateral. La acción de Preferencia Alba en Colombia, que conserva el soporte ubicado en los 34,500 pesos, nivel que detallamos en el último informe, y una resistencia técnica cercana a los 36,200 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. La acción de Preferencia Alcorfi colombiana, con una resistencia que permanece en los 16,300 pesos, este nivel lo hemos detallado en los últimos informes para este activo, y un soporte cercano a los 14,400 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel y ajustada a su línea de tendencia. Para este marco de tiempo, se mantiene el movimiento alcista. La acción de Preferencia Alba vivienda, con un soporte para este marco de tiempo ubicado en los 21,000 pesos, y una resistencia cercana a los 23,400 pesos. Para este marco de tiempo, continúa un movimiento alcista. La acción de Preferencia Albuquerque, con un soporte técnico cercano a los 11,500 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes, y una resistencia demarcada en los 13,000 pesos. Para este periodo de tiempo, continúa con un movimiento alcista. Por su parte, la acción de Preferencia Albuquerque, que no logra superar su resistencia ubicada en los 26,800 pesos, y un nivel de soporte técnico cercano a los 23,000 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona, para este marco de tiempo, continúa su movimiento alcista. La acción de Promigas, donde el índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobrecompra, su resistencia estaría ubicada en los 7,200 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y conserva como soporte técnico los 6,500 pesos. Para este periodo de tiempo, se mantiene su movimiento alcista. Finalizamos este recorrido técnico diario con la acción de Terpel, que conserva como resistencia los 10,300 pesos, y establece una zona de soporte técnico ubicada en los 9,000 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona, y ajustada a su EMA de 20 días, para su marco de tiempo diario, se mantiene un movimiento alcista.